El cantante neoyorquino Mark Anthony volvió a demostrar el inmenso corazón que tiene durante su último concierto en su ciudad natal, Nueva York. Durante el show que ofreció en Barclays Center, el artista que se debe a su público bajó casi al finalizar el concierto para cantarle al oído a un joven no vidente que estaba en primera fila disfrutando de la música del salsero. El intérprete de La Gozadera estaba cantando su éxito Vivir mi vida cuando decidió bajar del escenario y cantarle al oído al joven algunos de los versos de esta canción. Un momento que emocionó a los presentes y por supuesto a miles de internautas que asistieron a la conmovedoresina gracias a las redes sociales donde el padre del chico compartió el video de cómo Mark bajó de la tarima para hacerle este precioso regalo a su hijo. El cumpleaños más feliz para mi joven rey, mis ojos, mi corazón, el que cambió por completo mi visión de la vida. Comenzó felicitando a su hijo el orgulloso papá de nombre Johnny Rivera. Una forma épica de entrar en el año 16 interpretando una de sus canciones favoritas con uno de sus artistas favoritos, Mark Anthony. Gracias por hacer de este cumpleaños algo inolvidable para toda la vida. Añadió junto a los videos del momento que le han puesto los pelos de punta a más de uno, pura emoción. Al ver este precioso encuentro el video no ha tardado en viralizarse en las redes sociales donde miles de usuarios están reaccionando al emotivo momento dejando mensajes en los que alaban este lado humano y humilde del salsero de oro. Y es que no hacen falta ojos para ver la calidad humana de Mark, sino un corazón para sentir lo maravilloso que puede ser un artista a la hora de compartir su corazón con quien los ama. Miguel Cediño de Boca en Boca. ¡Gracias!